Yo soy Vera Chávez y actualmente tengo un recorrido en algunas historias de Colombia, en temas de guerra, pero también en temas de paz. Y eso lo digo porque hoy actualmente soy la jefa de la delegación de paz en los diálogos del gobierno colombiano con el ELN, por parte del gobierno. Bienvenida a la Ciudad de México. En esta ocasión vienes a presentar El silencio del violonchelo, tu más reciente obra, tu más reciente libro. Exactamente, ¿nos podrías platicar un poco acerca en torno de esta nueva obra? Pues esta obra es un ensayo que lo elaboré hace varios años y que el fondo tuvo a bien, o le agradezco que lo haya como recuperado para volverlo como parte de la colección Vientos del Pueblo, que es creo que una colección muy importante porque es como difundir obras. Y esto es una, básicamente se trata, el nombre tiene que ver con el contenido, pero de manera indirecta, básicamente se trata, como yo fui parte de un movimiento guerrillero, que fue el M-19, se trata de una reflexión sobre la vida privada, tanto en épocas como de conflicto armado, de lucha guerrillera, pero también en tránsito a la paz. Y esto porque, porque finalmente la historia casi siempre es la historia de las hazañas, y la historia política, y la historia de los grandes hombres, y la historia de la evolución política, y los cambios en ese sentido. Y esto es algo importante que creo que es una tendencia que vale la pena, que es mirar la historia de la vida privada. Es decir, ¿qué sucede en los afectos? ¿Qué sucede en la familia? ¿Qué sucede con la maternidad? ¿Qué sucede con el ser mujer? ¿Qué sucede en las relaciones? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos relacionamos? Entonces tiene que ver con eso. Básicamente una reflexión a partir de una experiencia concreta, que pienso también le puedo decir algo a personas, o a un público, a la gente más allá de la propia vida guerrillera, porque tiene que ver finalmente con muchos comportamientos y muchas relaciones humanas. ¿Cuál es la importancia de visibilizar esta maternidad, esta introspección como personas? Yo diría que es muy importante porque quienes asumimos compromisos, quienes participamos como en ese tipo de luchas, somos ante todo seres humanos, seres humanos que lo hacemos por unas razones, por unas motivaciones, por amor, por amor a la justicia, por amor a la gente. Y somos seres humanos que vivimos también intensamente esa lucha, que también tenemos conflictos en medio de eso, que cambiamos, que nos hacemos reflexiones, que no estamos estáticos, es decir, la historia la hacen seres humanos concretos. Y eso a veces se pierde de vista como en las cuestiones estructurales y es importante iluminar eso, de ver como los seres humanos que componen este tipo de experiencias y cómo la viven, cómo la transforman, cómo la sufren a veces también, cómo afectan su entorno, porque eso a veces se pierde de vista, es decir, las familias se ven afectadas, los hijos, las hijas. Todo esto tiene sus complejidades que me parece importante reflexionar y mostrar, ¿cierto? Ilustrar. A través de los años, ¿cómo ve, cuál es la diferencia, cómo lo veía en ese entonces y cuál es la reflexión de ahora después de tantos años a una edad ya más consolidada y más madura? Pues, es una pregunta muy, no sé, muy significativa, diría, porque una cosa es estar en época de juventud, ¿cierto? En época de lucha donde uno tiene una causa y donde se entrega la causa, donde a veces no se hace preguntas o si se hace preguntas las tiende como a minimizar y donde, pero ya desde la paz, la paz de todas maneras te permite ver de manera crítica también toda esta experiencia de las armas, ¿cierto? Que no quiere decir que uno la valore, si no tenga su valor, pero te hace verla de otra manera y te hace ver también las cosas de manera más detallada, sobre todo en términos de lo que haces afecta a tu entorno, ¿cierto? Su familia lo participa, se solidariza, pero también sufre el tema de los hijos, el tema de la maternidad. Yo creo que hay una mirada, no es que en esa época yo no me hiciera esas preguntas, pero pienso que las puedo hacer hoy con mayor tranquilidad, con mayor reflexión, con una mirada más histórica y una mirada también de decir, oiga, realmente el uso de las armas y la guerra afecta a los demás, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo importante, es decir, permitirse como hacerse las preguntas, compartirlas y, pero valorar también otras, hay una parte de este libro que se dedica como a lo colectivo, ¿cierto? Que finalmente es tan importante las relaciones humanas también en este tipo de experiencias que tienen un valor por la solidaridad, pero que tienden también, uno se atreve así ya, oiga, pero ¿dónde se nos queda el individuo? ¿Dónde me quedo yo? Y pienso que todas las preguntas, y las mujeres sobre todo nos hacemos mucho esa pregunta, bueno, ¿dónde me voy quedando yo con mis anhelos, con lo que siento, con las expectativas que tengo, con los deseos, etcétera, ¿no? Porque finalmente somos colectivo, pero somos también seres humanos individuales, cada uno con su historia, cada uno con sus preguntas y con sus búsquedas. Claro. Me gustaría preguntarle algunos conceptos y ahora actualmente, por ejemplo, el concepto de libertad. Nosotros en Colombia crecimos en un contexto que se llamaba el Frente Nacional, es decir, la imposibilidad de ejercicios políticos distintos a los tradicionales, liberales y conservadores, y todo otro tipo de experiencias quedaban limitadas o imposibles, ¿cierto? Y de otra parte, hacemos parte de una generación, la generación de los años 60, 70, donde todo el tema de la libertad de la juventud, todo de mayo 68, en México tuvo sus propias jornadas aquí en esa época, era algo muy importante, es decir, la posibilidad de decidir sobre nosotros, la posibilidad de generar libertad en el país, porque crecimos como una generación en un contexto cerrado, ¿cierto? Entonces la libertad lo primero quiere, cuando estuvimos en la cárcel también la libertad se vuelve algo importante. Es decir, es un concepto fundamental tanto en términos de realización personal, pero también de buscar un país más libre, un país más influyente, un país sin tanto límite, sin represión, porque finalmente es un contexto que si tú buscas es la libertad, ¿no? Poder expresarte, poder ser, desarrollarte, que la gente se sienta con la posibilidad de realizarse, tiene que ver con todo este tipo de necesidades, ¿no? Claro. Si me permites, Vera, un segundo concepto, la paz. Pues la paz, el M-19 es una organización que en la historia contemporánea de Colombia hizo una propuesta de paz en los años 80, a comienzos de los años 80, es decir, pero la paz se fue cambiando de manera de entenderse. Entonces durante una época eran las luchas, desde la lucha armada por la paz, es decir, guerra por la paz, así lo llamamos. Entendiendo la paz como algo amplio, justicia social, democracia, libertades, etc. Eso es una parte de la historia. La paz ligada al diálogo, eso en Colombia parecía algo muy básico, pero el diálogo, la necesidad de escucharlo, la necesidad del diálogo, no existía en nuestro país. Entonces plantear que tenemos que dialogar, que tenemos que escucharlos entre diferentes sectores, que no exista sola la hegemonía de unos sectores políticos es algo fundamental. La paz asociada al diálogo. Después, en el año 89, viene la paz una decisión, es decir, la paz como la renuncia al uso de las armas, la renuncia a la violencia. Ahí la paz se vuelve una decisión y abre todo una perspectiva de cambio, es decir, ya no era el cambio para llegar a la paz, sino la paz como una forma de construir el cambio. Eso es otro. Y otro, a lo que me dedico en los últimos años, tiene que ver, además ahora otra vez estoy en negociaciones de parte del gobierno, con un grupo armado, la paz como una posibilidad de cambio cultural. Porque en nuestro contexto, y creo que en México también sucede, tenemos instaladas unas mentalidades muy atravesadas por lógicas violentas. Entonces, la paz también implica no solamente firmar la justicia social, sino también la manera como la asumimos y la posibilidad de que nos bajemos de esquemas militaristas, esquemas autoritarios, y como un ejercicio de transformación personal, cultural y social también cultural. Este mes hubo una toma de protesta en el país, en México, por nuestra primera presidenta. Y esto me lleva a que las mujeres cada vez son más tomadoras de decisiones, ¿no? Frente a naciones, a países. ¿Cuál es su opinión? Usted también es una tomadora de decisiones en su país y ha luchado por abrir esta brecha para que las mujeres sigamos en Latinoamérica, pues teniendo mayor equidad. ¿Cuál sería el comentario? Pues primero nos alegró muchísimo, muchísimo el triunfo de una mujer presidenta en México, por supuesto, porque ahí nos vemos las mujeres, ¿cierto? Porque las mujeres tenemos retos múltiples, las mujeres luchamos, pero las mujeres a veces también tenemos que creer en nosotras mismas, tenemos que lograr encontrar un lugar donde nos reconozcan, porque a veces a ti te nombran en algo, pero no necesariamente te reconocen como tal. Entonces esos cargos de tomar decisiones hay que llenarlos también de contenido, de reconocimiento, y además tenemos que llevar a nuestros cargos, tomar decisiones, nuestra propia manera de ser y de ver, porque las mujeres tenemos que asumir las emociones por los hombres de mar. Y tenemos una mirada particular que considero que aporta a las decisiones, una mirada integral, una mirada incluyente, una mirada de reconocer, darle un lugar a las mujeres, todo eso tiene que ver con nuestra posibilidad de estar en lugares de, en mi caso es más incidir en decisiones, no es que yo tome las grandes decisiones porque es una mesa de negociación, pero por supuesto hay decisiones cotidianas, hay decisiones frente al diálogo, y tenemos esa capacidad de tratar de comprender, ¿cierto? de comprender, de no parar, no solamente nuestra verdad, sino tener esa posibilidad de ver las cosas de manera incluyente. Bueno, ya para terminar me gustaría saber, pues, ¿cuál es la expectativa acerca de la presentación del libro y todo esto alrededor de esta obra? Pues la expectativa es saber comunicar esta idea, demostrar lo importante que es la vida privada en la historia, demostrar que tenemos reflexiones compartidas, las mujeres en muchos sentidos, el lugar que cumplen los afectos, las preguntas en torno a la maternidad, las preguntas en torno a la relación colectiva, individuo, la relación con el amor, el amor como un motor de todo esto, y por supuesto también la paz como un motor de cambio, que es como lo que este pequeño, pero creo que valioso libro aporta. Es decir, son reflexiones hechas desde la experiencia personal, pero buscando compartirlas de manera pública, ¿no? Es decir, también es la relación entre lo público y lo privado, y todo lo que implica en el caso de la lucha guerrillera, esa clandestinidad, ese secreto de lo cual se vuelve como una costumbre que a veces nos cuesta tanto después superarla, es decir, todas las emociones, las prácticas, los comportamientos, que vale la pena compartir también desde hoy para en la paz, diría eso. Bueno, pues muchísimas gracias, yo le agradezco infinitamente su tiempo para esta entrevista, y pues muchas felicidades por esta nueva obra. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes, gracias, Abril. Chao. 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 Chao.